Está cargando el cajot Como ya pueden ver Esperemos unos segundos Esperemos unos segundos Esperemos unos segundos Gracias. 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 Más se demora en abrir que en jugar. El juego son tres minutos. Abrir son diez. Tapiceros a la mano. 6, 4, 3, 5, 2, 20. Ingresen. 6, 4, 3, 5, 2, 20. Ingresen, chicos. 6, 4, 3, 5, 2, 20. Romaní, uno. Piero, dos. Chávez, tres. Rosita, cuatro. Kiara, cinco. Zocualaya, seis. Gabriel, siete. Carlos, ocho. Salazar, nueve. Hilario, diez. Mendoza, once. Archienti, doce. Cefedez, trece. Alejandro, catorce. Chapiama, quince. Allison, dieciséis. Azucena, diecisiete. Alvites, dieciocho. Norale, diecinueve. Luis, veinte. Creo que son veinte. Muy bien, vamos a empezar a jugar. Bajamos esto un poquito. Creo que estoy grabando, me parece. Marqui, veintitrés. Dierich, veinticuatro. Suficiente. Si a mi edad le sumo cinco años y luego le resto a mi edad menos cinco años, obtengo mi edad. ¿Qué edad tengo? Cinco, diez, quince, veinte. Si a mi edad le sumo cinco años y luego le resto a mi edad menos cinco años, queda tengo. Doce buenas, cinco más cinco, diez. Súper fácil. Doce buenas, muy bien. Está fácil también, pues. Mendoza fue el primero. Chávez después. El pasado es X más B, verdadero o falso. Súper fácil. Veinte buenas, claro, pues si voy al pasado resto, no sumo, ¿no? Falso. La mayoría estaba atento a la clase, porque yo lo dije varias veces. Les felicito, han estado atentos, no han estado jugando. Dentro de ocho años, Juan tendrá el doble de su edad, ¿cuál es su edad? Dentro de ocho años, Juan tendrá el doble de su edad, ¿cuál es su edad? No, la mayoría contestó. Hoy nueve muertos, nada más. ¿Por quién? Está fácil. ¿Quiénes fueron los genios? Chávez, Chávez, Chávez primero. No puedo creerlo. Muy bien, Chávez, te felicito, Chávez. Excelente, Chávez. El último, facilito. El atraso de un reloj es igual al tiempo real más X, el tiempo que dan de atraso. ¿Está bien? ¿Está bien la ecuación o está mal? ¿Es verdadero o es falso? El atraso de un reloj es TR más X. No, si es atraso es menos. Si es atraso es menos, cuando es adelanto es más. ¿Ya? Lo habíamos dicho varias veces. Malqui, fue el primero. Pensé que era Chávez, varias veces vi Chávez. Muy bien, Malqui. Luego Belis y luego Jan Salazar. Los felicito a cada uno de ustedes. Oye, pero, ¿por qué ingresó acá este otro? ¿Dónde está el atraso? Ah, ya está llamando el profe. El profe ya se está llamando para su clase que tienen. Ya, salgo. Siguiente, salgo. Muy bien, esto es otra cosa. Disminuyo acá. Disminuyo acá. Chicos, nos vemos. Ya les están llamando para su otra clase. Y acá, ¿cómo hago? Dejar de compartir. Finalizar. Y acá, ¿por qué? Buно.